Hey guys, hey YouTube family, welcome back. En este video vamos a estar abriendo los paquetes que vinieron de Amazon a las 5 de la mañana. Sí, 5 de la mañana. Saluditos, saluditos, ¿cómo están? Todos sean bienvenidos a nuestro canal, a nuestros videos, a nuestro corazón y a nuestra cocina. Y esto se trata de la cocina. So, la primera bolsa trae arroz de grama largo, roasted garlic, pasta sauce, pasta, por aquí se encuentra tomato sauce, salsa de tomate, extra virgin oil. Ay, espera. Mira, acabo de trapear, de mapear el piso y estoy súper sudada. Karin, les cuento que puse los trastes en dishwasher. Qué rico, Ana. Vean, mi gente, este Arizona es de fruit punch, de frutas. Vean qué rico. Es el mejor jugo Arizona. Y no contiene tanta azúcar, miren. Para Belén es Irby's fries y encantadísima salsa. Vamos a la tercera. Uuu, alguien puede que quiera comer healthy. Yo, oh, oh, oh. Baby spinach. Pequeñas espinacas. Leche blanca, tapón azul. También. Uuu, ground beef. Ground beef. Huevitos. Casi se caen, Ana. Casi. Huevos orgánicos. Cuenten por ahí que están haciendo en los comentarios. No, y recuerden, y recuerden, mi gente, que si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe. Deja comentario. Activa la campanita. Y eso no es nada. Hoy le cuento a Belén que Ana le está quitando el puesto de dale like, dale subscribe. Mi gente, todo esto lo pedimos. En las 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 pilas.